Bloquearse al primer intento, ¿no? Exigirse tanto que la ansiedad por el resultado, o la ansiedad por la prestación, eso tiene mucho que ver con esa ansiedad de prestación también en el sexo, ¿no? Que nos bloquea, básicamente. Nos bloquea y todo aquello que deseamos que suceda, pues al final no nos va a suceder porque los nervios pueden con nosotros y cortocircuitean nuestro cerebro y todas las señales que supuestamente nuestro cerebro tiene que enviar al cuerpo. Nos bloqueamos, ¿no? Un poquito como pasa con los perros cuando están en el medio de la carretera por la noche, ven los faros de un coche y se quedan bloqueados ahí, ¿no? Y cuando se quedan bloqueados, ¿qué es lo que le pasa a los pobreticos? ¿No? Le pasa a los perros, pero le pasa a muchos animales, ¿no? Los nervios, una de las respuestas que tenemos ante situaciones de estrés y de nerviosismo a veces es la huida, a veces es el ataque y otras veces es el bloqueo. Y en este caso te estoy hablando de lo que suele suceder, ¿no? Al primer intento notar que tienes una dificultad y te bloqueas. Si queremos encontrar alguna estrategia para superar ese impedimento, yo siempre aconsejo a mis alumnos y a las personas que asisto a que entiendan el primer intento como el primero de una serie, que no necesariamente las cosas van a salir a la primera, ¿no? Y tratar de afrontar ese primer intento desde el enfoque de familiarizarse, familiarizarse con el problema y, bueno, probar, probar, jugar un poquito con el problema. Eso rebajará bastante la tensión, rebajará bastante tus nervios y te permitirá avanzar y, sobre todo, no frustrarte y no bloquearte ante ese primer intento. Pero ponte entonces, yo siempre le digo también a las personas, considera el fracaso como un paso necesario incluso, ¿no? Incluso, si quieres conseguir el éxito, trata de conseguir fracasos, porque fracaso tras fracaso, al final conseguirás el éxito. Muchas veces digo, si quieres ampliar tus oportunidades de éxito, entonces lo único que tienes que hacer es duplicar o multiplicar tus fracasos. ¿Por qué? Porque multiplicando tus fracasos, también multiplicarás tus éxitos. Todo esto te va a ayudar mentalmente a predisponerte de una manera que, bueno, si llega alguna dificultad, no te vas a bloquear, simplemente vas a dar por hecho que ese es un camino por el que tienes que pasar. Gracias. 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 Gracias.